Música Cada una de nosotras, las señoritas, dimos nuestra libra de amor, tal vez no es mucho, pero va de todo corazón, un corazón sincero. Esa organización que realiza una labor muy linda de ayudar a las personas que más lo necesitan. Música Bueno, nosotros en la institución nos sentimos muy felices, tanto las alumnas como los docentes, de ver el apoyo que las señoritas han mostrado y el entusiasmo con el que han traído cada una de ellas los víveres. Música Están muy entusiasmadas, están muy felices y sobre todo que estamos creando en ellas la conciencia de apoyar y de ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Música Que no es solo el dar, sino que también de esta manera nosotros nos podemos proyectar socialmente a otras personas. Pues nosotros como institución, pues invitamos a todas las personas que puedan apoyar a obras sociales de la hermano Pedro. Pues estamos conscientes de la labor humanitaria que ellos realizan en los diferentes puntos del país. Pues apoyan a toda nuestra Guatemala y tenemos entendido que también a otros países. Música